Hola que tal amigos de youtube nuevamente con ustedes por aquí por mi canal yo soy batizabala bienvenido para aquella persona que no me conocen en el día de hoy le voy a estar mostrando ya el cierre de este año 2019 de la campaña número 18 de los productos de velcro así es chica le voy a estar mostrando un home de la campaña número 18 poquitas cosas chicas que me pidieron ya en esta última campaña que le voy a estar mostrando en el día de hoy además también chica le voy a estar mostrando unos corritos que se usan aquí en mi país para hacer el famoso tubi que es cuando nos recogemos el pelo después que salimos del salón nos colocamos un gorrito para proteger el pelo para que coja más forma y queden de una manera totalmente bien lista y bien hermosa con otros otros tubi que no hacemos aquí en república dominicana le voy a estar mostrando los gorritos con la cual nos realizamos ese famoso tubi además también lo voy a estar mostrando la manera de cómo se realiza están mostrando el nuevo catálogo que viene para la campaña número uno del 2020 le voy a estar mostrando en este hall la portada y la manera que viene en la parte de atrás está catálogo de los productos de velcro del año 2020 pero antes no dejen de suscribirse a mi canal de la campanita de notificaciones que cada vídeo que yo vaya subiendo youtube le pueda notificar también no dejen de seguirme en mis redes sociales de facebook e instagram que le estaré dejando aquí debajo en la cajita de información sin tanto bla 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 comence y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.